...contento de venir a presentar un libro de un autor y de un poeta que yo considero determinante, que es Antonio Nartón. Tijuana para mí significa muchísimo, es mi formación y sigue... Viajando hoy en el avión, en cuanto al territorio de Baja California Norte, apareció... ...para mí ya era la belleza de sus montañas, sus valles, esos momentos de texturas que se ven desde el cielo hacia este terreno... ...que a veces, tal vez se nos olvida, pero es parte de nuestra belleza. Cuando he hecho, y han sido muchísimos los viajes por carretera, igual, cruzarla, la rumorosa, es una percepción también de una belleza muy especial. Pero las bellezas de Baja California y de Tijuana, pues, se expresan de muchísimas maneras. Mi confusión y mi emoción me haría hablar muchísimas otras cosas al respecto, pero voy a tener que cortar para que entremos en materia. Bueno, se trata de que hoy vamos a presentar una antología que yo preparé y traduje a lo largo de muchos años. Creo yo que para mostrar un Antonin Arto muy especial. También otra de mis emociones es que Gide sea, participe de esta presentación. También otra gran poeta de esta región. Su libro IMAX, que yo leí hace poco tiempo, me parece una de las grandes obras de literatura y de poesía que se han gestado en esta región. Creo que no puedo terminar tan fácilmente de reconocer lo que es Baja California, y bueno, por supuesto, Tecate Mexicali y Ensenada. No podemos hacerlos a un lado, es parte de todo lo que somos nosotros. Y creo que en arte, de eso estoy convencido, y creo que muchos de los creadores, artistas de esta región, lo compartimos. Tijuana está poniendo prácticamente un antes y un después en la cultura y en el arte en este país. Aquí se está manejando la diversidad en el arte y en todos los artes, en la música, por ejemplo, grandes artistas plásticos, pintores, fotógrafos, poetas, narradores. Y esto me hace recordar que recientemente falleció un queridísimo escritor, Rafa Saavedra, que no podemos olvidar también de este momento. En fin, mi cabeza ha estado llena de ideas, de recuerdos y de todos estos asuntos. Vuelvo a decir que participar con Gini para mí también es algo mucho muy especial, no solo por el aprecio de la amistad, sino también por su labor de escritora de este gran libro de literatura, IMAX, que se publicó hace pocos meses, y también sus ensayos para hacernos conocer y discernir sobre artistas, escritores muy importantes de este tiempo. Le doy la bienvenida a Gini. Vamos a empezar en que ella preparó un texto y pensamos que vamos a desarrollar un diálogo alrededor del poeta Antonina Artón. Yo preparé un texto a partir de mi posterior lectura de Aerolitos Mentales, el cual es un libro que me parece muy personal. Vicente Naya toma estos fragmentos para construir lo que para mí es un retrato del trabajo de Antonina Artón, y que en mi particular punto de vista es un retrato muy completo y complejo que me permite ver, y para quien lo lea le permitirá ver, el tipo de persona que era escritor, filósofo, cineasta, cinefilo, guionista. Entonces, voy a leer una parte de mi texto y vamos a hacer también un diálogo. Cito. Mientras que otros se proponen escribir literatura, yo no pretendo más que mostrar mi espíritu. Aerolitos Mentales reflejan la postura crítica de Artón en contra del proyecto que yo llamo moderno, proponiendo su propia forma de vivir en el mundo. Y para empezar, me pregunto, ¿qué implica o qué es el proyecto moderno? Es la ciencia, la razón, lo objetivo, lo comprobable, el Estado, las instituciones, la medicina, la literatura, la política, el estilo de vida moderno, las clases sociales, la distribución y práctica del trabajo, los psiquiátricos. Artón es en todo sentido antimoderno. Propone la vida escritura del delirio, de la locura, del inconsciente, de la no razón, de la libertad, de los sin límite. Aerolitos Mentales engloba las posturas críticas de Artón, nos deja ver de forma muy concisa quién era Artón y por qué pensaba y hacía lo que pensaba y hacía, bajo fundamentos y argumentos muy bien planteados. En primera instancia, identifico la crítica que hace Artón a los escritores y a la literatura. Primero que nada, hay que identificar cuál es su enfoque y desde dónde parte su crítica. La crítica de Artón parte de varios puntos. Uno es desde la concepción de la palabra literatura como forma y de identificar a cierto tipo de producción de la escritura, desde esto que podría ser una ciencia de la escritura, desde la forma en que se concibe el literato, que parte de una forma de ser, de pensar y de escribir. Otra es el contexto en que lo literario se desarrolla, el contexto de los libros, las editoriales, las instituciones y las presentaciones. Por otro lado, la forma de escribir en el sentido de qué es lo que se escribe, de qué se escribe y cómo se escribe. Cito. Toda la escritura es una porquería. Los que surgen de un vago espacio para intentar, de cualquier forma, de precisar lo que sucede en el pensamiento, son unos cochinos. Toda la gente literaria es cochina, y en especial la de estos tiempos. Disculpen mi absoluta libertad. Me niego a diferenciar los minutos que me pertenecen. El espíritu planificado no es para mí. Hay que acabar con el espíritu, igual que con la literatura. Quisiera ser un libro que transformara a los seres humanos, que se presentara como una puerta que se abre para llevarlos a donde nunca hubiera consentido ir. A una puerta que simplemente se encaja en esta realidad. Hice un ejercicio de imaginación que no pude evitar hacerlo en este contexto, porque Antonín establece una crítica literaria así como muy voraz, y estamos en un contexto de un festival de poesía. Hice un ejercicio de imaginación en el que pensé que hubiera hecho Artaud si estuviera vivo y hubiera venido a esta presentación. En primer lugar, yo creo que hubiera aceptado venir a esta presentación, pero definitivamente el formato hubiera sido muy diferente. Y lo que imaginé es que Artaud hubiera propuesto como una como de sillas de círculo donde él hubiera estado adentro, porque lo que él propone es no simplemente venir a leer mis textos y que me escuchen o que lo escuchen, sino a compartir una vivencia y que el otro pueda sentir. Y bueno, quiero hacerle una pregunta a Anaya. ¿Quién es Antonín Arturo? Antes de la pregunta, permíteme en mi atropellado hablar al principio. Creo que es importante decir que agradezco a Joana, a Javier Noragüena, quienes fueron los primeros que se comunicaron conmigo y me invitaron a venir. La invitación y bueno, el trabajo, la labor, junto con muchas otras personas, que con ellos forman este equipo para llevar a cabo este encuentro. Y que, por otro lado, ya acercándome a la respuesta de tu pregunta, quien es Antonín, prestigiados críticos de literatura, con altos grados académicos de todo el mundo, de la misma Francia donde Arturo nació, han hablado bien de su literatura, han dicho cosas muy importantes, la han analizado, la han estudiado en sus muchos, variados aspectos. Y casi ninguno de ellos ha rebasado la idea de dejar escrito una frase que a mí me parece incorrecta, incompleta, que Antonín Arturo era un loco, que estaba loco. Bueno, se basa en que vivió en más de nueve manicomios, y que recibió los choques eléctricos, en que tenía alucinaciones, si se puede decir de esa manera, tan simple, que yo creo que no lo fue. Quiero recordar a otro queridísimo y uno de los más grandes poetas de México, que vivió aquí en Tijuana, y que a mis quince años yo lo conocí y lo traté, Juan Martínez. De Juan Martínez ya casi nadie se acuerda posiblemente. Pues, aunque nació en Jalisco y con los años que vivió aquí en Tijuana, con su presencia, con sus diálogos con varios de los poetas de esta región, entre cuales me incluyo, porque éramos mucho más jóvenes, yo tendría quince años cuando conocí a Juan, cuando ya era el gran poeta que ya había escrito su gran obra. Y también Juan, por cierto, fue calificado de loco, fue pensado como loco, sigue siendo visto como loco, y curiosamente también falleció en un manicomio de la ciudad de Guadalajara, y tiene una vida prácticamente paralela también al gran Artó, en términos de un poeta muy especial, de una gran fuerza, y de una gran contribución a la literatura. Artó no pudo haber sido un loco, porque, sépase simplemente en términos tal vez de cantidad, su obra completa, publicada en francés, son 28 tomos, o sea, quien ha escrito 28 tomos, de muchísimos aspectos de la gama, de la cultura y de la literatura, como dijo ya Gidi, porque escribió de cine, de teatro, escribió obras de teatro, escribió guiones de cine, escribió prácticamente temas de filosofía, mucha poesía, mucho ensayo, y muchos textos que se mezclaban y se confundían con todo esto, y autor también, por cierto, de una de las, yo diría de las grandes novelas del siglo XX, poco conocidas, Elio Gábalo se llama esta novela, que es una novela histórica, por cierto. Ahora, Artón, con lo que estoy diciendo, con la trayectoria, con el lugar que ocupa en Francia, pues posiblemente no es tan famoso, o no es tan conocido, aunque hay muchas, parte de su obra traducida al español, no suele estar en los medios de la discusión, de la literatura y de la poesía, no suele ser bien apreciado, yo diría que incluso no ha sido bien entendido, entre otras cosas, ¿no? Bueno, en el contexto de su enorme obra, tal vez su incursión en el mundo literario y artístico, lo más conocido y lo más inmediato es que formó parte del surrealismo francés. Y otra cosa, tal vez muy importante, hay una mentira repetida, por muchísimos intelectuales, cuando se trata de hablar de un grupo literario, o de una corriente literaria, o de una vanguardia, ese error y esa mentira es atribuirle a una persona que fue el fundador. Por ejemplo, que Marinette fundó el futurismo italiano, que Tiztanzara fundó Tadá, y que Breton fundó el surrealismo, es una vil mentira. No puede un hombre, una persona, fundar una corriente de pensamiento, una corriente literaria, siempre una corriente de pensamiento, una corriente literaria, de artistas, tiene que ser la fundación de muchas personas. Y eso es lo que sucedió con el surrealismo. Fueron más de 60 artistas poetas que fundaron el surrealismo. Y cuando dije poetas, quité la palabra artista, quiere decir que no estaba incluyendo yo a los artistas plásticos. Entonces, por eso es grande el movimiento surrealista, por esa cantidad de artistas, de creadores, que contribuyeron a ser fuerte, enorme, potente, y darle un hito en el mundo al arte. Bueno, Artó es uno de los fundadores, y creo que uno de los más importantes. Y curiosamente, hablando de Breton, al que se le da crédito de fundador, fueron opuestos radicalmente. Casi se pudiera decir como el agua y el aceite. Y precisamente, lo que yo consideraría el fin del surrealismo, cuando se termina como corriente, como grupo aglutinado y participante, es con una polémica muy fuerte entre Breton y Artó. Algo también un tanto olvidado, por una serie de circunstancias, yo diría que de la inercia, en la que se siguió hablando de artistas surrealistas, y otra mentira, el surrealismo vivió nada más tres años. En el momento en que nacen, y en el momento en que los artistas se separan, y se terminan considerando que se acaba. Y ese momento en que se acaba, que es precisamente el momento en que Breton, según él, según su pensamiento, la siguiente fase del surrealismo, esto quiere decir, de una gran corriente literaria, era que se hicieran comunistas, y que todos los surrealistas se inscribieran en el Partido Comunista Francés. De hecho, hizo una convocatoria y pidió a todos los surrealistas que militaran en el Partido Comunista. Inmediatamente, la mayoría de los artistas surrealistas se negaron, porque pensaron que el surrealismo era otra cosa, que no era un movimiento político, simplemente, Breton estuvo empeñado en que sí lo era. A la hora de la hora, solo Breton y tres surrealistas se inscribieron en el Partido Comunista. ¿Qué pasó? Con los otros cincuenta y tantos, o sesenta. Bueno, como que siguieron caminos ya muy personales, y uno de ellos es el de Artó. Artó era un profundo conocedor de México, estuvo viviendo en México casi un año, ocho meses y pico, y viene en un momento muy especial de nuestra cultura. Y es muy interesante, en uno de los textos que están aquí, le piden que explique primero por qué viene a México. Y dice él que la cultura europea ya está agotada. Dice literalmente, Europa ya no tiene nada que enseñarle al mundo. ¿En dónde están las enseñanzas para la humanidad y para el mundo? En países que mantienen tradiciones profundamente arraigadas en la tierra, en las esencias de la vida, en la vitalidad. Y él dice, eso han vivido todos los pueblos prehispánicos de México. Y ese es el interés principal por el que viene a México. Y por cierto, hablando de su polémica con Bretón, se le pregunta por qué se acaba el surrealismo. Y dice algo que para mí sigue siendo bellísimo. Dice, lo que sucede, o lo que sucedió, es que Bretón quería que el surrealismo bajara al comunismo. pero habría sido más bello lograr que el comunismo subiera al surrealismo. Hay una cita en el texto donde Artaud está narrando su visita a México y a la tierra tarahumara y es una cita muy bella que dice. En otro tiempo, el artista fue un sabio a la vez que un ser culto, taumatungo, mago, terapeuta y hasta gimnasiarca. Todo eso que el lenguaje popular en el lenguaje popular suele ser llamado hombre orquesta o en otros lados hombre proteo. El artista reunía en sí mismo todas las posibilidades y todas las ciencias. Con el paso del tiempo vino la especialización y con ello la decadencia. Esto es indudable. Una sociedad que atomiza las ciencias es una sociedad que degenera. ¿Qué piensas tú que descubrió Artaud con los tarahumaras? ¿Qué vio? Bueno, prácticamente lo escribió en ese hermosísimo libro que se titula Viaje al País de los Tarahumaras. Debo también decir bueno, mi ascendencia es soy chihuahuense y bajacaliforniano a la vez. Chihuahuense porque nací en Chihuahua, bajacaliforniano porque vivo aquí desde los tres años de edad. Llegué con mi familia o me trajo mi familia. Y preparar este volumen y dedicarme a traducir una serie de textos que desde mi punto de vista mostraran un arto especial. También es una deuda que yo siempre que yo siempre dije y sigo diciendo que le tenemos los chihuahuenses por ese acierto de irse a vivir la Sierra Tarahumara y vivir y encontrar las cosas los elementos claves de una cultura profunda que por cierto bueno, esto dicho también en términos muy generales casi todos los grupos étnicos los pueblos del norte de México que se han sido calificados como bárbaros desde tiempos muy lejanos se les ha descartado muchas veces de reconocer sus grandes sabidurías sabidurías que tuvieron todos los grandes pueblos del norte de México de Estados Unidos también calificados en general como pieles rojas también han mostrado todo un profundo conocimiento y ejercicio y experiencia de las cosmogonías vitales del ser humano y eso es lo que vino digamos a convivir y a encontrar a Ardó y por supuesto que para él la experiencia del peyote como un elemento ritual que lo sigue siendo porque es parte de un rito fundamentalmente religioso entre los tarahumaras entre los huicholes también como casi es lo más conocido que implica una manera profunda de ir hacia uno mismo y descubrir cosas muy importantes del ser humano creo que es lo que Ardó precisamente descubrió y lo dejó como testimonio en ese libro hay un asunto muy interesante otra vez mi apología o mi defensa que me propongo hacer de Ardó de decir que no es un loco al contrario creo que fue un sabio un gran artista un gran poeta que nos dejó muestra de un profundo ejercicio maravilloso de la literatura entre otras cosas creo yo también que hasta se le puede ver como un poeta maldito y tal vez el último maldito o el más maldito cuando dice por ejemplo toda la literatura es una porquería y más puercos los de esta época los literatos de esta época y además dice yo no quiero escribir literatura o sea nosotros por ejemplo podemos cada quien ponerse las chambritas o los suéteres de estas ideas o estas propuestas o estas vamos a decir exageraciones que yo diría muy fundadas de este gran poeta maldito porque es un poeta maldito irreductible además difícilmente podemos quedarnos con la idea de que fue un simple loco el deber eso digo el deber del escritor del poeta no consiste en quedarse cobardemente encerrado en un texto en un libro en una revista de donde ya jamás podrá salir antes bien hay que salir para zarandear para combatir al espíritu público y si no para qué sirve para qué nació eso es una contundente digo que es un manifiesto también igual que un poema determinante sobre una actitud pues radical de Artaud Artaud era también dicho de otra manera avalando lo anterior y otras cosas que todavía no expresamos era un disidente también era disentía del mundo y de su cultura por eso llega a la idea de que Europa ya no tenía nada que ofrecer al mundo y que habría que buscarlo en otras partes de esta tierra voy a leer otro fragmento de mi texto otro punto clave de Aerolitos Mentales es la crítica que hace el proyecto moderno y la concepción de estado y sociedad moderna Artaud habla de campos de concentración que el estilo de vida de las ciudades tiene muchas implicaciones de control sobre la vida de las personas y que las ciudades y que en las ciudades las personas para ser incluidas en el proyecto del estado deben tener ciertas características y cumplir ciertas reglas como vestir de cierta forma comportarse de cierta forma tener un trabajo ser coherente hacer sentido y los que no cumplan con estas características serán excluidos condenados y nombrados como locos o poetas y como en el caso de Artaud condenados a vivir como locos en manicomios tratados con brutalidades como los electroshocks y hasta ese momento si caer presas de la locura implantada por un proyecto de estado los locos son por excelencia las víctimas individuales de la dictadura social protestamos contra el impedimento del libre desarrollo de un delirio pues es tan lógico y legítimo como cualquier otra serie de ideas y actos humanos la vida en su apariencia llamada real solo se puede determinar mediante un alejamiento de la vida no hace falta que vengan a fastidiarnos en el espíritu pues nosotros nos dirigimos hacia cierta eternidad super real y hace mucho tiempo que no nos consideramos del presente Artaud es la sombra de todos nosotros Artaud nos habla de nosotros mismos de una parte oscura irreverente anacrónica atemporal animal salvaje corporal Artaud es la libertad del inconsciente puesta en práctica Artaud propone una filosofía de vida un paradigma una forma de ser mujer hombre artista Artaud es un maestro artista del inconsciente sus escritos obras puestas en escena guiones cinematográficos y sobre todo su vida partió de la experiencia inconsciente oscura y colectiva característica de los genios Artaud es uno de los artistas más completos y por lo tanto más incomprendidos que se ha producido en esta sociedad ¿qué hubiera pasado si Artaud estuviera vivo y hubiera venido a esta presentación? ¿qué es eso prácticamente que es establecer otra comunicación y otra forma de representar pero de involucrar a la vez a todos los que estamos presentes en el momento en que es sucediendo y que es escuchar sí pero además sentir y ser partícipes y experimentar eso que en este caso posiblemente Artaud podría hacerlo entonces sí es otra cosa es otra cosa bueno precisamente una de las apariciones de Artaud y programación que se hizo fue en la famosa Sorbona de París convocó que iba a dar una conferencia sobre la peste y el teatro y este comenzó a platicar que la peste fue algo terrible en Europa en los tiempos medievales pero apenas comenzó a hacer esto comenzó a tener convulsiones y a gritar y a toser y a estornudar todos los sonidos corporales que se puedan imaginar junto con una permanente actuación de dolor de gesto de autodestrucción y de muerte prácticamente los franceses muy en altos grados de estudios literarios y culturales como puede ser la Sorbona comenzaron a molestarse y se fueron yendo hasta dejarlo solo solo con algunas pocas personas el diálogo que se dio posteriormente fue con pocas personas de que nadie había entendido que estaba mostrando precisamente ese nuevo lenguaje la idea de ese nuevo lenguaje que él estaba experimentando también se puede explicar con esta palabra glosolalia muy cerca de su muerte muy cercano al último manicomio en que estuvo en París los psiquiatras le daban permiso de salir el fin de semana siempre y cuando un amigo o amiga entre comillas racional se hiciera cargo de él de este pobre inválido y se lo llevara a pasear a comer dos días y luego lo regresara o sea no sé irse el sábado en la mañana y regresar el domingo en la noche y en este digamos apoyo a Arto una gran amiga lo hacía semanalmente de ir por él una gran amiga que lo admiró y lo quiso mucho la historia que voy a contar que tiene que ver con este nuevo lenguaje que estaba él experimentando el domingo antes de llevarlo abajo de los cuidados del manicomio Arto le dijo que le quería leer su último libro su último poema que estaba lleno de estas glosolalias o de estos sonidos que en Youtube aparece sobre todo la grabación de radio que se hizo entonces ustedes pueden escucharlo hoy mismo en la tarde poniendo en Youtube Antonio Arto y van a escuchar porque yo lo reproduciría de una manera creo que incompleta pero la glosolalia podría tener sonidos como que se puede interpretar como sonidos diabólicos de ritos y eso es lo que hacía Arto cuando le leía a su amiga ese domingo ese poema la amiga cuenta que bueno terminaron y al salir el portero los detuvo y regañó a Arto cuando Arto de una manera este inesperada le dice cállese o lo convierto en serpiente y el tipo se cayó realmente como que le cayó así de un miedo profundo y salieron ella cuenta que más tarde regresa y el portero estaba temblando de miedo todavía y le pregunta señora es cierto que su amigo me va a convertir en serpiente no sé si algo más quieras agregar pues si para finalizar voy a leer otro fragmento aún no hemos nacido aún no estamos en el mundo aún no hay mundo aún las cosas no están hechas la razón de ser no ha sido encontrada ese es otro de los grandes manifiestos de Arto que lo lee al final de otra de sus polémicas presentaciones es bellísimo y es una definición ante el mundo completamente este contundente no hay más y la no hay más Gracias.